¿Qué tal amigos, amigas de La Crítica Duramex? Que pasen un excelente día, vamos a platicar de nueva información. Salió a contestar el exsecretario de Felipe Calderón Hinojosa, el exsecretario de Gobernación. Como ustedes saben, en estas últimas horas se ha difundido esta información que ha generado bastante revuelo y es que en sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se hicieron transferencias a Genaro García Luna. Ustedes saben que Genaro García Luna actualmente está en el ojo del huracán. Estos dos personajes, dos expresidentes, es inminente, que en cualquier momento pueden caer y sabemos que van a empezar a salir a defenderse. Uno de ellos ya fue el exsecretario de Gobernación con Felipe Calderón, que se le vio bastante temeroso. Vamos a ver la respuesta y vamos a ver cómo estos tipos, estos personajes, simple y sencillamente temen que llegue la justicia. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar con la información. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya confirmó esto que les tengo aquí en pantalla. AMLO confirma desvío de ese GOP a familia de García Luna y dice fue en gobierno de Calderón. Empezó a revelarse toda esta información. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba mencionando que fue en el gobierno de Felipe Calderón. Pero, oh sorpresa, que acaba de salir y que les di a conocer en un video atrás que subimos aquí en el canal y que también los invito a que lo vean. Veíamos estas declaraciones de parte de Santiago Nieto Castillo. Ojo, porque ya no solo es Felipe Calderón, sino que también es Enrique Peña Nieto. Dice, se les vio desde ese GOP para García Luna, fue durante los periodos de Calderón. Y Peña Nieto señala Santiago Nieto. Miren, vamos a ver qué es lo que da a conocer. En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice, detalló que se tienen datos de transferencias realizadas en 2010, 2013, 2017, las cuales habrían sido parte de un proceso en el que se utilizó durante varios años a estas empresas que terminaban triangulando los recursos a las firmas donde el exsecretario de Seguridad Pública es accionista. Vean los años, 2010. Ahí era todavía el sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que el sexenio de Felipe Calderón fue de 2006 a 2012. Y posteriormente Enrique Peña Nieto llegó en 2012 a 2018. Si ustedes ven las fechas, 2010, 2013 y 2017, engloban perfectamente en estos dos sexenios. Decía Santiago Nieto Castillo en esta información que se empezó a difundir el día de hoy por la mañana en esta entrevista con Carmen Aristegui, que van por estos dos expresidentes. Se la cantaba directo Santiago Nieto a ambos personajes. Saben que en cualquier momento pueden caer e inclusive empezó a salir y trascender esta información. Peña Nieto y Calderón temen que García Luna se declare culpable y sea testigo protegido en Estados Unidos. Esto puede ocurrir en cualquier momento. El señor Genaro García Luna está en una situación bastante incómoda. Lo están arrinconando. Está en una situación bastante apretada. Y no dudemos que vaya a soltar la sopa. Es así como se está llevando a cabo toda esta información. Se está difundiendo todo esto en los medios de comunicación. Por supuesto también en las redes sociales. Iban a salir personajes a dar a conocer su propio punto de vista. Se iban a querer defender. Y uno de ellos es este personaje que les tenemos aquí en pantalla. Perdón. Vamos a arrancar. El secretario de la CGOV de Calderón se defiende. No desviamos dos mil millones de pesos de pesos a García Luna. Ojo. Vamos a ver amigos. Porque quiero que vean como también cínicamente Felipe Calderón sale a defenderlo. Esto es una vergüenza ya. Luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto reveló que durante el sexenio de Felipe Calderón. La Secretaría de Gobernación había desviado alrededor de dos mil millones de pesos a una empresa en la cual Genaro García Luna era accionista. Salió el exsecretario Fernando Gómez Montt para negar rotundamente que se hayan destinado fondos a una operación de esa naturaleza. Afirmando que éramos muy meticulosos con el uso del presupuesto. Hágame el bendito favor. Y ojo. En entrevista para MBS Noticias. El titular de la Secretaría de Gobernación señaló que las acusaciones en contra suya y de la dependencia que encabezó no son ciertas. Que el gobierno de México solo está especulando si dar información precisa. Y que según él ello es un hecho lamentable. Y él con ello solo está desprestigiando a las personas que una vez sirvieron a México. Se sirvieron con la cuchara grande. Tremendo bandido. Es el mensaje que yo le doy al secretario de Gobernación. Que no nos vengan a ver la cara. Que no nos vengan a decir que ellos no hicieron absolutamente nada en su administración. Que ellos no estuvieron pactando ahí con Genaro García Luna. Es increíble cómo salen a defenderse. Y quién salió a defender a este tipo. Dice. Fernando Gómez Montt. El secretario de Gobernación. Rechaza que durante su administración. Se hayan desviado recursos a empresarios de Genaro García. Y ojo. Acá pone otro mensaje. Es lamentable que el gobierno está lanzando información imprecisa. Que solo tiende a poner un vuelo. En velo, perdón. De sospecha sobre personas o instituciones. Quien así declara. Declare. Debe hacerlo con la seriedad del caso. No se vale que con la ambigüedad de la información se dañe a personas. Increíble lo que dice Felipe Calderón. Y cuántas veces no hemos visto en esta semana que Felipe Calderón esté criticando a Donald Trump. Con este juicio político que le va a hacer allá en los Estados Unidos. Los senadores. La Cámara de Representantes. Salía el día de ayer. Y se los tengo aquí en pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué no mostrárselos a ustedes amigos? Miren. Vamos a meternos al perfil de el tomandante Borolas. Quiero que vean lo sinvergüenza. Que es Felipe Calderón. Por ahí había una nota referente a lo que se dio a conocer el día de ayer allá en Estados Unidos. Cómo oficialmente se aprobó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el tema de Donald Trump. Quiero que vean qué sinvergüenza es. Y cómo le respondieron también los internautas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos en votación histórica. Aprobó acusar al presidente Donald Trump por abuso de poder. Si el Senado aprobara la discusión. Se haría destituido. Esa información la empezó a manejar Felipe Calderón. Yo creo que con esta idea de querer desviar la atención. De que ya los reflectores no estén encima de él. Pero decía. Yo aplaudo esta acción de parte de los demócratas. Es que van a meter a presión a Donald Trump. Esto es excelente. Y esto va a beneficiar mucho a los Estados Unidos. Empezaron a poner bastantes comentarios ahí en la caja de comentarios. Luego vas tú huevón. Obviamente aquí también. Vean nada más los memes. Las imágenes. Exigen la intervención de Estados Unidos. Y posteriormente. ¿Qué pasa? Estados Unidos detiene a Genaro García Luna. No se lo esperaban los panistas. Entonces. Que no nos vengan a ver la cara. Que no venga Felipe Calderón a querer defender. A su super secretario de gobernación. Que fue un tremendo bandido. Que fue un tremendo corruptazo. Todos ellos sabían de lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Que no nos vengan a ver la cara. Nosotros sabemos perfectamente. Cómo se manejan estos tipos. Y cómo se manejó Felipe el Tomandante Borolas. Así estaba la defensa. De parte de estos personajes. Tenemos el caso del grande. Yo les he señalado bastantes veces. Cómo el grande. Este personaje. En algún momento. Señaló. Este tema de García Luna y Cárdenas Palomino. Cómo trabajaban para el cártel de Sinaloa. Esto lo dio a conocer. El 8 de noviembre de 2018. En la corte distrito norte de Chicago Illinois. Pasó esta información desapercibida. Pero como siempre. El tiempo les da la razón. A estos personajes. Lo veíamos con Álabel Hernández. Lo veíamos con la Barbie. Lo veíamos en este caso con el grande. Que siempre tuvieron la razón amigos. Hoy el tiempo les está dando la razón. Felipe Calderón le condonó 4.741.000 pesos. De impuestos al negocio. De la esposa. De Genaro García Luna. Ustedes creen que con esta información. Es suficiente para saber. Que había un vínculo. Que había este lazo. Que había este lazo de amistad. De compadres. De cuates. Ahí está amigos. No nos vengan a ver la cara. Y el ex secretario de gobernación. Puede decir. Puede decir. Misa. Puede decir lo que él. Se le dé su regalada gana. Pero aquí la justicia. Va a hacer que paguen las consecuencias. Todos estos personajes. Ya estamos hartos los mexicanos. De que nos vean la cara. De que nos pisoteen estos tipos. Y esperemos que lleguen por ellos. La justicia. La justicia. Si va a ser la justicia americana. Está bien. Pero que llegue a la justicia. Que si va a declarar. Genero García Luna. Que es culpable. Que va a ser testigo protegido. Que se lleve entre los pies. A este tipo de personajes. Que son unas lacras. Así las digo con esa palabra. Unas lacras. Que estuvieron manejando a nuestro país. Impresionante amigos. Ahí está la información. De esta forma. Ridículamente. El ex secretario de gobernación. De Calderón. Se quiso. Defender. Pues bueno amigos. Que opinan ustedes. Al respecto de esta información. Denle su pulgar arriba. Suscríbanse a este canal. Dejen sus comentarios. En la caja de comentarios. Compartan esta información. Por Twitter. Instagram Messenger. Whatsapp. Por todos los medios de comunicación. Les dejo en la descripción. Mi Twitter. Mi correo electrónico. Les dejo en la descripción. Nuestra cuenta de Paypal. Y tarjeta Saldazo. Por si voluntariamente. Gustan apoyarnos. Con alguna donación. Les mando un enorme abrazo. A su amigo de la crítica. Duramex. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta luego.